Calzo mis botas Pompas, sandías, no es llegar solo por llegar Me cruzo con gente, conozco sus vidas Le cuento la mía y al pasar Por ríos y fuentes contamos heridas El agua se lleva a lo que está de más Caminando aprendí A encontrar lo que perdí Algunos con risa pasan de largo Cogiendo atazos, queriendo saltar Yo prefiero ir despacio, llenar mi mochila No es llegar solo por llegar Hay días con lluvia que moja mi alma Que tengo agujetas en el corazón Levanto mi vista hacia el horizonte Y la fuerza al año en Dios Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Galicia florece entre peregrinos Que abren caminos a su sentir Que no hay horizontes a quien le responde Ahí se ven en pos de mí Terminar no podría sin cantarle a María Cuantas veces posada para mi dolor La que trajo consuelo al apóstol herido Peregrina conmigo con maternal amor Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Encontrar lo que perdí Galicia florece entre peregrinos Que abren caminos a su sentir Que no hay horizontes a quien le responde Ahí se ven en pos de mí Terminar no podría sin cantarle a María Cuantas veces posada para mi dolor La que trajo consuelo al apóstol herido Peregrina conmigo con maternal amor Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Encontrar lo que perdí Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Caminando aprendí Encontrar lo que perdí Encontrar lo que perdí Amén.